Hola, buenos días. Soy Ichiar Velasco, psicóloga especializada en Mindfulness. Y hoy me gustaría que me acompañaseis en un nuevo baño de bosque, sin Rinjoku. Hoy me encuentro en Cantabria, un sitio que se llama Fuente del Francés. Y le debe el nombre a un clérigo que, huyendo de la Revolución Francesa, se refugió por esta zona. Y en una de sus largas caminatas por la naturaleza, se encontró con un manantial templado. Pero él tenía mala visión, entonces empezó a aplicarse el agua día tras día y vio que mejoró muchísimo. Con lo cual entendió que ese manantial tenía propiedades curativas y a partir de ahí ayudó a otras personas de la zona con sus propias dolencias. Sobre todo se aplicó a dolencias estomacales, del intestino y de la vejiga, con tremendo éxito. Con lo cual, pues bueno, la gente se quedó enormemente agradecida. Y hubo un momento en el que el clérigo desapareció sin más. Entonces decidieron darle al manantial, pues este nombre, Fuente del Francés. También se creó a finales del siglo XIX un balneario por la zona, con un hotel. Y bueno, estuvo funcionando hasta 1980 más o menos. Y el agua de la fuente también se embotelló y se comercializó a las farmacias de la zona. Y bueno, después de este pequeño breve momentito de historia, pasamos a lo nuestro, a los baños de bosque. En mi cuenta de Instagram ya os hablé sobre este tema, colgé varios posts en los que os comentaba que es el Shinrin-Yoku, cuáles son sus principales beneficios. Y también puse una primera experiencia guiada del baño de bosque. Los baños de bosque normalmente se suelen realizar en grupo con un instructor acreditado, que ayuda a través de invitaciones a los participantes a que exploren al máximo la experiencia y a que conecten con la naturaleza. Y cuando terminan los ejercicios, pues normalmente se invita a las personas a que comenten si lo desean, qué es lo que han vivido. Mi objetivo con este vídeo es daros algunas pautas para cuando vayáis a la naturaleza, que podáis disfrutar mucho más de la experiencia. Y bueno, gracias a la práctica del mindfulness, podáis conectaros al máximo con la experiencia. Para empezar os diría que si venís con la cabeza llena de pensamientos, ya sabéis que nuestra mente está siempre en funcionamiento, casi siempre vivimos mucho en piloto automático. Os diría que para empezar a relajar o bajar ese nivel de ruido mental, estaría bien comenzar con unas respiraciones. Podéis empezar a tranquilamente inspirar sintiendo como el aire penetra por vuestra nariz, todo el recorrido que realiza, como sale otra vez, a través de vuestras fosas nasales. No tenéis que cambiar el ritmo de la respiración, sino respirar como lo hacéis habitualmente, sintiendo como entra el aire, como sale. También podéis notar la diferencia de temperatura de cuando inspiras, cuando expiras, como tu estómago se expande en el momento de la inspiración o tu pecho. La respiración es un ancla fantástica porque siempre va con nosotros y además nos ayuda muchas veces cuando estamos dispersos a conectar otra vez con el aquí y ahora. Después de tomar varias respiraciones, lo que podríamos hacer es quizás fijarnos en nuestras propias sensaciones corporales, en el roce de nuestra ropa con la piel, cuáles son las sensaciones térmicas que estamos teniendo en este momento, tengo frío, calor. Podríamos también conectar con la sensación de caminar, sentir como nuestros pies, nuestras plantas van posándose en el suelo, las sensaciones procedentes de nuestras articulaciones, de nuestras piernas, nuestras rodillas. Y poco a poco, cuando ya estéis preparados, cuando vuestra mente ya esté más relajada y hayáis conectado con el aquí y ahora, podemos empezar a centrarnos en el espacio exterior, en lo que podemos percibir a través de los sentidos. Así que ahora voy a dar la vuelta a la cámara para poder empezar con nuestra experiencia. Podríamos empezar a percibir, por ejemplo, los sonidos. Un sonido que perciba cerca, el sonido más lejano que pueda percibir y otros sonidos intermedios. A continuación, podría, por ejemplo, centrarme en el sentido del olfato. Es elegir una fragancia e intentar seguir de dónde procede. Sentir su intensidad, si se va haciendo más intensa, si se va desvaneciendo. Después de permanecer con el sentido del olfato, el tiempo que deseemos, ninguna prisa, podemos centrarnos, por ejemplo, en el sentido del tacto. Elegir un árbol y empezar a experimentar todas las sensaciones. Tocar los nudos, por ejemplo. Sentir sus grietas. Cómo se sienten las zonas de musgo. Si noto alguna diferencia entre una zona u otra del tronco. Puedo, quizás, luego, centrar mi atención en otro árbol. Y sentir lo que este árbol me puede ofrecer. Si es más o menos liso que el anterior. Sus nudos. La sensación de tocar la corteza. Puedo también luego tocar sus hojas. Las zonas más suaves. Las zonas más ásperas. Estamos ahora en el sentido del tacto. Quizás también puedo tocar la tierra. Las hojas. Caídas. La tierra, la arena. Sentir todas estas sensaciones. La temperatura. Está caliente, templado, frío. Por último, podríamos centrarnos en el sentido de la vista. Fijarnos, por ejemplo, en la luz que penetra entre las ramas y las hojas. Las diferencias cromáticas entre las hojas. Zonas más oscuras, zonas más claras. Los dibujos que hacen las ramas. Podemos también fijarnos en la punta de una rama. Y seguirla poco a poco. Hasta donde llega. Como se junta con el tronco del árbol. Podemos fijarnos también en el reflejo de los árboles en el agua. En los círculos concéntricos que están formando los zapateros. El color rojezo de la tierra. Podemos también fijarnos en el árbol. El dibujo que hace su corteza. En las zonas donde hay presencia de vegetación. Puedes imaginar también que entre dos árboles hay una puerta secreta. Y colocarte entre ambos. Y desde ahí notar su presencia. Fijaros también en este tronco. Como cae sobre el agua. El recorrido de los insectos. El reflejo de los árboles. Notar las partes en las que hay más. Menos, menos, menos. Y poco a poco abrir la experiencia a todos los sentidos. Podemos pasar de mirar las ramas del árbol. O como fluye el agua entre las rocas. Para pasar a escuchar el sonido del agua. Oler las tratancias del bosque. Aquello que queramos hacer. Aquello que llame nuestra tensión. Aquello que llame nuestra tensión. Y ahora os propongo unos minutos para que libremente prestéis atención a aquello que queráis. A través de nuestro sentido de la vista. O del oído en este caso. El tacto. El olfato es complicado. En modo virtual. Dezco unos minutitos. Loo. Pviso. Loo. Se veis que en algún momento luego es que no se distrae podéis tomar nota y volver a traerla a aquello en lo que se dice es que está en la atención con amable, sin mucha leche y se veis que no se está en la atención Gracias por ver el video. Y aquí termina nuestra breve experiencia de Shinrin-Yoku, de baño de bosque de hoy. Espero que lo hayáis disfrutado y sobre todo si tenéis alguna duda o alguna pregunta no dudéis en escribírmela en comentarios. Que paséis un buen día y hasta la próxima.